De manera resumida, Randy, la electricidad tiene una medida de ahorrar. No es recaudatorio, no va a eliminar subsidios, no va a hacer nada. La gasolina y el combustible tienen otros objetivos. Tienen el objetivo de eliminar subsidios al turismo y a los visitantes extranjeros. Tienen el objetivo de buscar divisas para comprar más combustible y de una regulación a la comercialización. Porque esos son los grandes objetivos de subir el precio y poner la cadena de servicio en divisas. Y el gas licuado, el objetivo de subirle 45 pesos a la balita de gas, es eliminar el subsidio.